El Gobierno Central va a anunciar una nueva subida de impuestos especiales al tabaco y al con. Lo hará mañana en su última reunión del Consejo de Gobierno antes de la temporada estival. Pues muy bien, se quitan los borrachos y los medios drogados de tabaco. No fumo y no bebo, así que a mí me da un poco igual lo que es. En los últimos cinco años la cajetilla de tabaco ha ido subiendo su precio, desde los dos euros y medio hasta más de los cuatro en la actualidad. Yo dejé de fumar hace unos años, pero desde luego ahora sé que está muy caro, que está a 600 o 700 pesetas de las antiguas el paquete, pero sí, carísimo, está claro. Pero el tabaco se va a poner por las nubes. El tabaco de liar pagará una tasa de entre 90 y 100 euros por kilo por los 80 actuales. Las bebidas espirituosas tributarán un 10% más que ahora. Antes que suban otras cosas más de día a día, pues eso la verdad es que me da igual. Me parece bien que recaude los impuestos de las cosas que perjudican a la salud. No, no soy fumador, pero bueno, igualmente poniéndome en la piel, ya te digo, a mí no me importaría pagar más. Si lo hiciesen en otros asuntos que me afectasen más, pues te respondería lo mismo. El Ejecutivo prevé ingresar 2.000 millones de euros con el incremento de estos dos impuestos especiales. Si se utilizasen en reinvertir el dinero que se recauda en la sanidad pública, en la educación y en otra serie de derechos fundamentales. Que venían a subir impuestos en productos que no sean trascendentales o no sean importantes, como pueden ser el alcohol y el tabaco, pero sin embargo están subiendo impuestos en otros productos que para ellos no son importantes, pero la población sí, como por ejemplo la luz o la gasolina. Con este nuevo movimiento muchos se podrán plantear a partir de ahora dejar de lado el cigarrillo. Que lo suban para que no fumen, que siempre es malo.